Mira en su diario de a bordo Las lágrimas que quedan por contar las horas de más Avante toda, que viene el temporal Y rompe en olas de amor polar Que es hora de corregir el rumbo Y buscar un nuevo sonido en este mar Donde cien gaviotas y un travesía me enseñarán Mira como el mar se ha rotado Lo hace gota a gota y no nos deja respirar Tres puntadas te sale el limón Mejor me voy con el sol Y es hora de corregir el rumbo Y buscar un nuevo sonido en este mar Donde cien gaviotas y un travesía me enseñarán Gira como el mar se ha rotado Lo hace gota a gota y no nos deja respirar Llevo el corazón por bandera Voy descalzo Siempre soñando Y con los ojos vendados Y con los ojos vendados Siempre llevo a fumar Mira como el mar se ha rotado Mira como el mar se ha rotado Lo hace gota a gota y no nos deja respirar Mira como el mar se ha rotado Mira como el mar se ha rotado